Conoce la nueva clase A y clase B de Mercedes en Auvensa. Dinamismo, vanguardia y deportividad. Compacto o sedán para que conducirse a una experiencia única. ¿Conoces a Mercedes, la nueva asistente virtual? ¿Qué puedo hacer por usted? ¡Ey, Mercedes! ¿Sí? ¡Abre el techo! Estoy abriendo la persiana del techo corredizo. ¡Ey, Mercedes! Cambia la luz de ambiente a azul. Estoy cambiando el color. ¿Quieres ver más de los nuevos Mercedes? Visítanos en Muelle de Poniente sin número. Teléfono 956-52-2017. Ceuta. Primero, ante todo, señoría, ante usted, señoría, ante la acusación contraria y los señores del jurado, del jurado popular señal, quería pedir perdón a la familia de Emelde y en especial a su madre y a su padre. Con estas palabras ha empezado este lunes su declaración Mohamed Lassen, apodado chino, que se sienta en el banquillo de los acusados por su relación con la muerte del MAPE, ocurrida en mayo de 2016 en un callejón de la barriada del Príncipe. El chino ha reconocido ser el autor de los disparos, una acción criminal que habría llevado a cabo después de varios días sin dormir, consumiendo alcohol y drogas. Ante los miembros del tribunal de jurado elegido para emitir el veredicto, ha negado que su actitud fuera la de un asesino. Chino ha narrado su versión de lo que ocurrió esa mañana del 14 de mayo en uno de los callejones del Príncipe, indicando que llevó a cabo tres o cuatro disparos y que después se marchó del lugar en una motocicleta que le habían prestado para seguir bebiendo alcohol y tomando drogas. Ese crimen se produjo después de que días atrás mantuviera una dura discusión con la víctima. Fiscalía y acusación particular consideran los hechos como asesinato, competición de penas de hasta 20 años de prisión, a los que se suman otros dos años más por tenencia ilícita de armas. La defensa de Chino ha hecho hincapié en que su patrocinado ha reconocido haber causado la muerte de MAPE, pero dicha acción criminal se encuadraría en un homicidio, con una pena, por tanto, mucho menor que la reclamada por la acusación. Entre los testigos que han declarado este lunes se encuentran los padres del fallecido, que han aportado una visión de cómo es la situación en que se encuentra ahora la familia por la pérdida de su hijo, que tenía 27 años y la forma tan violenta en que ésta se produjo. Han reclamado justicia. También ha prestado declaración la madre del acusado para insistir en que antes de la comisión del crimen, su hijo llevaba tiempo mal, consumiendo drogas y alcohol. Además, tuvo conocimiento de que había personas que acudían al barrio encapuchados en su busca. El juicio continuará este martes bajo la presidencia del magistrado Fernando Tesón, contándose con la declaración de policías nacionales que realizaron la investigación y las detenciones, además de los forenses que podrán concretar cómo murió MAPE a quien le alcanzó el disparo mortal en la cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!